Yo soy un hombre sincero, lo que digo yo lo hago Lo que prometo lo cumplo, pues yo soy así de franco Yo soy un hombre sincero, lo que digo yo lo hago Lo que prometo lo cumplo, pues yo soy así de franco ¡Empuste, mentira! ¡No se está! ¡No se está! Ven, mi amor, evitemos una desgracia Ven, mi amor, hagamos una democracia ¡Empuste, mentira! ¡No se está! ¡No se está! Ven, mi amor, evitemos una desgracia Ven, mi amor, hagamos una democracia ¡Empuste, mentira! ¡No se está! ¡No se está! Por ti yo soy capaz de ir hasta el infierno De ir a la guerra hasta que tengamos paz Y seré cualquier cosa Un perro, una rosa Un señor o un ladrón Un viento o un ciclo Y seré cualquier cosa Un perro, una rosa Un señor o un ladrón Un viento o un ciclo ¡Empuste, mentira! ¡No se está! ¡No se está! Amor, amor, evitemos y vivimos Una desgracia, desgracia Hagamos una democracia Necesito que todo el mundo me escuche aquí ¡Ey! Necesito que todo el mundo me escuche aquí ¡Ey! Yo no hago por acá ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡Aunice del presidente! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el que crees siempre presente No importa lo que diga la gente ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! Ven de amor, evitemos pura desgracia Ven de amor, hagamos pura democracia Ven de amor, hagamos pura desgracia